¿Cómo se trabajó a lo largo de esta semana? No quiero decir diagonal más porque ellos tenían los centrales muy altos y muy lentos, creo que eso habíamos trabajado durante la semana, creo que nos salió un par de jugadas, pero como tío contento por la victoria. Bueno, hoy jugaste un buen partido, debimos gritar el gol, ¿hubo algo especial en ese grito de gol, sobre todo por la manera en la cual tuviste que salir el otro día en el Clásico? Sí, creo que eso estaba todavía un poco con furia sobre lo del Clásico, que no pude terminar el partido, pero creo que me dio la revancha hoy día de jugar todo el partido y poder marcar y feliz, y ahora por toda esta hinchada que nos vino a apoyar y ahora hay que pensar en el próximo partido. ¿Buscabas a alguien? ¿A quién le dedicaste el gol? No, a Antonio Campos, que él durante siempre me estaba apoyando ahí, que la voy a meter y bueno, se lo dediqué a él. Muy bien, felicitaciones Miller. Gracias.